Recuerda, recuerda abuelita. Tú estás siempre en mi mente. Ay, cállese usted. Pienso en ti, amor. Cada instante. Sentí su camino. ¿Qué onda, muchachos? Les quiero comentar pues que doña Francisca nos llamó muy preocupada pues que la abuelita Magdalena estaba mal y pues que se había cambiado del lugar donde vivía y pues ahorita nos enteramos pues que se vino aquí con su hija, ¿verdad? Ella es mi mamá. Ella es su mamá. ¿Por unos días? ¿Cómo así? Por unos días porque como ella casi no se haya por aquí. ¿No se haya? Ella es mi mamá. Pero ella no se haya aquí. Entonces ahorita, supuestamente solo me la traje hace como tres días. Entonces ya mañana la vuelvo a llevar otra vez. Si se le han muerto nos vamos a ir otra vez. ¿Ya? ¿Dónde está ella? Aquí está en su camino. Permiso. Hola. Chau. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? Ahí está. Abuelita. Abuelita Magdalena. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué me pasó? Me cerró la vista. ¿Ya no mira? No quiero andar y no miro nada. Hasta que me vayan a tocar. No miro nada, me voy a llevar y nada. A ver, no quiero que uno, que otro, que uno, que otro. ¿Qué pasa? ¿Para dónde voy a terminar? ¿No mira? No, mira. ¿Usted quiere que lo lleven a un doctor? O sea que el día martes lo sacó mi sobrina, la gordita morena. Lo sacó con los grigos a Montellano. Y de ahí le dieron, no le dieron nada de tratamiento, nada. Solo la miraron y le dijeron que para el lunes yo me voy a ir. Porque como yo soy la única hija, yo eran los seis, pero de seis fue una mi hermana, la más pequeña, y mis hermanos cuatro de ellas. Y yo soy la única hija nada más. Y entonces, el lunes la vamos a tener que llevar, pero aquí arriba, a la central, desde donde, es saber usted, pero la van a sentar. Sí, de río, porque ahí le van a revisar, porque ella de mañana, ocho, de las seis de la mañana, perdió la vista. Ya me llamaron y me fui, a las seis y media llegué, y le hablé. Y en qué se van a ir? Pues ahorita no tenemos, no sé ni en qué, porque no, se plomo que no buscaba a mi sobrina, o ahí sí, no sé por qué. Y saber cuánto nos van a cobrar, también. Yo como les digo a ellos, que yo, yo dinero no tengo en alcance, porque como mi esposo podría trabajar, y digan, no, y así. Sí, pero sí piensan llevarla. Así, porque aquí los gringos, pues, le dijeron a mi sobrina, que sí, para el lunes, nos vamos a ir temprano. Qué hora, a ver, pero tempranita nada. Entonces mañana, la voy a tener que llevar a brisas. La voy a llevar, después de almuerzo, nos vamos a ir, para salir temprano de allá, pues, y llegar, de qué hora, a ver. Lo que a ella es que le molesta, es que, dice, eh, que le doy, le siente que no. No esponja. Aquí. No tengo una sola enfermedad. Todo eso. Y no siente nada. A mí, es que yo acostaba, me levanto, me río. Me cargo sentada, ya no aguanto levantada. Ya me vengo a acostar un rato. Me encargo acostada, me levanto. Y le están echando solo líquido en los oídos. Sí, eso le echamos cuando nos venimos, pero después ella dijo que lo dejáramos. Entonces se quedó allá. Pero por qué, si eso se lo tenían que seguir echando. Sí, pues, pero como mi sobrina dijo que cuando iba a llegar, que ahí iba, como ella después se va a ir, ya no, porque ella casi conmigo no quiere venir. Yo le digo que si esté conmigo, yo la voy a cuidar, porque, pero ella me dice, yo no me ay, yo me dice bien, mamá, yo me la voy a llevar. No, me dice, entonces ahorita me la traje el miércoles, mañana la regreso otra vez. Sí, la voy a llevar y el lunes, primeramente Dios. Puchica, y esa es su provellerita, mire, TikTok. Usted ya hace TikTok, ¿qué es? Esa es la su nieta, se lo regaló. Esa es su TikTok, usted. Ay, esa es la su nieta. Ay, Dios abuelita. Sí, usted. ¿Quiere que me la lleve yo al doctor o quiere que la lleve su hija? No, porque como tenemos osito allá, usted, ¿qué vamos a hacer allí? Por eso le digo, pero ¿quién quiere que la lleve, su hija o yo? No sé cómo van a hacer. Ay, no sé qué van a hacer. Yo solo para mí soy buena, que me están llevando arrastrando para donde me lleven. Por lo que yo no miro nada. ¿Usted quiere ir al doctor que le digan algo a su hija? Sí, pero como dicen ellos, porque al reo, porque al reo, porque al reo de Montellano, pues, le dieron un papel a la vecina allá y le dieron un papel para entregar allá, que me lleven allá. Sí, porque aquí no le dijeron nada. Sí, porque aquí no le dijeron nada. Sí, porque aquí no le dijeron nada. Sí, pero no le dijeron nada. Sí, hasta en marzo. No le molesta. Sí, por lo más pronto, mejor es fallar. Sí. Sí. ¿Cómo así? Sí, porque aquí no le dijeron, que me lleven mi hijo, voy a llevarme un día a fallar. Sí, pero ahora va a salir en aire. Por supuesto, mi hijo tiene que correr para allá para cuidarme mía allá. Y no hay triste para atrás, se me lleve el papá. No me dejó, me ríe. Yo le traigo unas ayuditas, pero si la llevo yo, no se las voy a dar porque vamos a ver que nos dicen allá. Pero si usted me dice que se la lleva su hija, pues se las doy a ustedes para que ustedes miren los gastos, ¿verdad? Entonces yo no sé qué quiere usted. Ya estoy conforme que si usted me va a hacer ella a favor de llamar, gracias a Dios. Y pues si ustedes tienen la oportunidad de echarle una mano y que lo van a llevar a ella, pues yo a Dele yo me voy a tener que ir. Y ahorita ve mi cuñada doña Francisca, ella se me va a acompañar. Porque ahora mi sobrina dijo que ella no se iba. Por lo que tiene su nene pues y vamos a ir a estar todo el día ya y en la noche vamos a venir. Y mi nene va a llorar por mi. Y me dice entonces usted tía me va a dar un favor, yo la voy a molestar. Acompaña a mi mamá y mi mamá se va a ir con usted. Más que todo, como ella es de letras, yo no sé leer nada. Ella es de letras, ella es la que va a atender allá, pues va a escuchar todo lo que le van a decir. Y le va a apuntar o le van a apuntar pues para qué es lo que le van a decir a ella. Entonces yo solo para acompañarla a ella, porque como ella no mira pues le cuesta caminar. Sí, entonces primeramente Dios, que Diosito lindo bendiga a esos médicos y a ustedes también que no tengo como pagarles. Con esa ayuda que le están dando a mi mamá, muchas gracias, que Dios me los va a bendecir. Que bendiga sus trabajos, sus caminos, donde van, que Diosito lindo los acompañe. Y que Dios ve todo el sacrificio que ustedes hacen con los enfermos. Allá andan ustedes luchando con lo poquito que puedan, pero Diosito lindo se los va a pagar. Ahorita no, pero más tarde él se los va a pagar. ¿Cómo? Yo no, yo no sabía que la abuelita Magdalena tenía hijos todavía. Solo yo soy la abuelita. Solo yo soy la abuelita. De seis que somos, esos fueron los cuatro varones, esa fue mi hermana pequeña. Yo soy la única, tengo 54 años. Yo pensé que usted estaba solo, abuelita. No. Pues no le dije que había, porque solo una amiga, pero mujer vive por allá. Ella no puede hacer nada. Sí me contó, mamá. No, soy la única. No tiene trabajo seguro, no tiene como aliviar, como me va a aliviar con mi mamá. Tengo, veo que si me vas para el corredor yo me voy a dejar comer. Y ahorita me dice, no, ya no quédeme allá, aquí déjame poner mucho calor, mamá. Le digo, no, aquí ahorita le dices a un poquito de la historia. Ya se toma un vaso. Y no tarde en esas casas, pero ahorita ya no quiero salir. Ah, bueno. Por eso ya quieres, aquí estaba. ¿Nos vamos el lunes entonces, mamá? No. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Ahorita? No, el lunes. Ah, si viene el lunes, el siguiente. ¿Quiere ir el lunes? Mañana vamos. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Me va a ayudar con la... Con la... Con la... Entonces no le voy a entregar las ayuditas, porque va a servir allá. Ajá. No le voy a entregar ninguna ayudita, porque le voy a servir allá con el doctor. Sí. ¿Oye? Sí. Vaya mamá. Sí, pa' bueno. Fue gusto venir a verla hoy. Vaya que a fin le vine a encontrar. ¿La fui a buscar allá, pero no estaba? Sí. Sí, así me dijo mi cuñada. Me llamó. ¿Pero cómo está? Malito el camino. Pues, todos ellos no pudieron entrar. Le dije yo, tal vez, como ni conocen. Le dije, pero déjala. Le dije yo. Ay, no van a venir. Sí, mamá. ¿Qué les van a saber? Mamita. Pero dice que van a venir. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero después me dice. Ah, después el papá lo hago. No, mamá. No, mamá. Ah. Dejala después. Otro día. Eso. Como ya saben en dónde estoy. Allí van a agarrar directo. Me dijo. Aquí no, que se pierden. Me dijo. Sí, mamá. Le dije. Le dije. Sí, mamita. Le dije. Le dije. Le dije. Ah, bueno. Sí. Yo soy la bonita hija. Yo soy la bonita hija. Bueno, abuelita. Bueno. Ahí la vengo a traer el lunes. Pues, ¿a qué hora tiene que estar allá? Bueno. Ahí sí no le puedo decir. Porque solamente mi sobrina está. ¿A qué hora tiene que estar allá? No, ¿sabes? No. Cuando va a su ciudad. No, no. 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 Bien simple, mi amor, cada instante. Que? Daña lo quiero que decías tú. Porque aquí me queda más... Vea, que le cuesta más... Vaya mamá. Vaya mamá. Para la vaca más buenos comien. Bueno. Va aslında bueno mamá. Ahí la voy a venir a traer. Entonces voy a preguntar a qué hora? Sí puede preguntar. Yo creo que es temprano. Yo creo que es. Yo creo que a las seis no vamos a tener que ir. Ah... A ya de... Porque yo ya voy a estar, porque mañana me voy con ella. Ah, usted se va a estar allá. Bueno, muchachas, entonces llegamos a la parte final. Allá me voy a ir otra vez. Ah, allá. Muy bien. Mejor porque aquí está muy yuca el camino. Sí, eso lo estoy diciendo. Muy bien. Bueno, muchachas, hasta la próxima. Bye. Adiós, abuelita. Recuerda, abuelita. Tú estás siempre en mi mente. Ay, cállese usted. Pienso en ti, amor, cada instante. Sentí su camino. Bueno, abuelita, hasta la próxima. Gracias.